Aquí vamos ahora a hablarles de cómo compartir el evangelio para aquellos que hablan español, para hablarlo en inglés. Y estamos aquí con el ministerio de, por favor, dime la verdad, con mi hermano Mark y conmigo Wallis Santana, que vamos entonces a estarles explicando eso y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Perfecto. Y como mi amigo ha dicho, vamos a explicar cómo evangelizar en inglés. Entonces, hay mucha gente que habla inglés, pero no entiende el evangelio. Y para los que solo pueden hablar en español, tenemos la oportunidad en este tiempo para entender y para nosotros enseñar cómo explicar el evangelio en inglés. Pero tenemos dos pizarras, dos folletas de la Biblia para usar. Y yo y Wally vamos a explicar cómo usar las pizarras. Es en nuestro sitio de web, please tellmethetruth.org. Y voy a poner un link en la descripción también. Ok. Wally, ¿quiere empezar? ¿Cómo podemos explicar el evangelio en inglés? Ok. So, de la forma que Mark estaba enseñando aquí, por ejemplo, y como le estaba diciendo, él va a poner un link en la descripción para que puedan referirse hacia la página de please tellmethetruth.org. Y podemos ver aquí, por ejemplo, que aquí está en inglés y tenemos el poster en inglés que nos dice todas las cosas y los puntos claves. Entonces, por ejemplo, tenemos que, la única manera para romper, como quien dice, la distancia o acercar la distancia que es Jesús. Pero lo podemos ver todo ahí en español y en inglés. Entonces, tenemos los dos posters a los cuales pueden referirse en la página, pueden tenerlos los dos para así puedan tener, hacer referencia y de cómo compartir el evangelio en inglés y tocar los puntos principales con las personas. So, por ejemplo, si empezamos aquí en el lado izquierdo, podemos ver donde dice, all have sin. Y lo que dice ahí en español sería, porque todos han pecados. Todos han pecados. So, que es algo bien clave de que todo el mundo tiene que tener claro al momento de compartir el evangelio. Y ahí podemos ver también cómo Mark lo pone en español para que ustedes vean la referencia y los versos y todo eso. So, una vez ustedes sepan los puntos claves, no tienen que saber mucho del idioma para poder compartirlo. Lo más importante, mucha gente que puede presentarte argumentos, pero nunca deje que te lleven, como quien dice, en el camino del conejo por el túnel, sino simplemente siempre mantenerte siempre centrado en el evangelio. El evangelio. So, all have sin, que todos han pecado. Esa es la primera. La segunda podemos ver que the penalty for sin. So, la penalidad por el pecado. So, ese es el próximo punto que podemos ver también. So, una vez ustedes aprendan eso, podemos ver que ya todo el mundo va a saber. Pero, o sea, todos han pecado, la penalidad del pecado. Entonces, de ahí, pues, nos movemos al tercer punto. ¿Qué dice el tercer punto? El tercer punto dice que salvation is not by words. And you guys, tal vez alguno ha entendido esto, lo ha escuchado anteriormente, pero tal vez no lo ha internalizado. Por ejemplo, como lo dice ahí, que por ejemplo dice, salvación no es por obras. Si podemos ver en muchos de los cultos religiosos y sectas religiosas, vamos a poner, pues, podemos ver que todos ellos están basados en eso. Están basados en que la salvación tiene que ser por obras. Pero sabemos muy bien lo que nos enseña la palabra, de que no es por obras. Así que por eso lo podemos ver también ahí en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. So, now, ahora vamos, por ejemplo, a la parte del medio que dice... Y, Wally, desculpame, los versículos no son muy, es muy fácil para leer y hablar los versículos. Por ejemplo, por cuantos, por todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Es un versículo muy claro que explica el estado de la raza humana. So, es muy importante que, sabes este versículo, también, the penalty, la pena, for sin, por los pecados. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, no son, no son, son muy fáciles para leer y entender. Cortos. Y puedes decir, sí, sí, muy cortos, sí. So, te invito para entender los versículos. Pero siga, Wally, por favor. So, ahí podemos ver también, por ejemplo, cuando dice, vamos al medio, donde podemos ver que dice... So, el único que podía pagar la penalidad, como sabemos, era Cristo. So, cuando te aprendes a decir, por ejemplo, Christ paid the penalty on the cross. So, ya que le dijiste lo anterior, ya ellos van a saber, o sea, las penalidades y todo eso del pecado. Entonces, cuando le hablas de que Christ paid the penalty on the cross, significa, Cristo pagó la penalidad en la cruz. Y así podemos ver que estamos ahí. Entonces, tenemos los versos como Juan 3.16, Romanos 5.8, lo tenemos en inglés. Por ejemplo, Juan 3.16 en inglés, que tal vez muchos lo han escuchado. Es muy famoso y lo ves en muchos partidos de fútbol. Anteriormente, cuando se podían ir a ellos, dice, For God so loved the world, that he gave his only son, that whoever believed in him should not perish but have eternal life. So, John 3.16. And then we got Romans 5.8. So, tenemos a Romanos 5.8. But God showed his love for us, that we were still sinners, Christ died for us. Y si no hay nadie que entiende de este video, tiene que memorizar Juan 3.16, John 3.16. Es muy simple, es el versículo más famoso, pero es muy profundo. Tiene mucha fuerza para explicar el evangelio. So, Pofa, memoriza Juan 3.16. Siga, Pofa. Sí, y luego podemos ver, podemos ver, por ejemplo, abajo donde dice, Eterna separación de la amor de Dios. Entonces, separación eterna del amor de Dios. Entonces, podemos ver en versos como Isaías 59.2, a Lucas 16.26, que se refieren a cosas parecidas como eso, que lo pueden verificar luego. Pero, pero cuando le dice a la persona, Eterna separación de la amor de Dios. Entonces, ellos saben, por ejemplo, de que ellos, mirando los puntos clave que les estaban diciendo anteriormente, diciéndole que Cristo fue el que pagó la penalidad en la cruz, para poder reconciliarnos con Dios. Entonces, podemos ver que el no tener a Cristo, entonces nos separa eternamente del amor de Dios. So, eternal separation from the love of God. And we can see that. Y también, creo que también podemos hablar de los temas muy importantes de la Biblia. Por ejemplo, una vez más, pecados es sins. Obras, salvación es salvation. Muy similar. No es por obras, salvación no es por obras. Salvation is not by works. Cristo es Christ. Pagó la pena en la cruz. Paid the penalty. Pena es penalty. Cruz, cross. Y también es muy similar en español. Separación eterna. Eternal separation del amor de Dios. From the love, amor, of God, Dios. De Dios. Así que, algunas temas muy importantes. Wally. So, ahora si vamos al otro lado, también podemos tocar, como quien dice, los puntos clave. Que podemos decir, cómo se puede romper ese precipicio, ese camino, ¿no? De donde estás ahora, a donde está Dios. Podemos ver que dice aquí, must receive Christ. So, sabemos muy bien que en orden de llegar hacia Dios, el único camino es Jesucristo. So, debes recibir a Cristo. Pero, lo vas a usar con la persona en inglés, must receive Christ. Y tienes versos como Juan 1, 12 al 13 y Revelación 3, 20 o Apocalipsis 3, 20. Que lo podemos ver mucho. Mark, si quieres comentar algo en cuanto a eso. Sí, por supuesto. Gracias, Wally. Es un versículo muy importante. Porque hay mucha gente en los Estados Unidos que dice, yo acepto a Cristo. O, yo creo en Cristo. Pero, ¿qué tipo de creer? Es muy importante porque la Biblia dice que tienes que recibir a Cristo. No aceptar. Y recibir por creer en su nombre. ¿En quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? So, receive. ¿Recibir? Recibe. No aceptas. Recibe. Recibes a Cristo. También, hijos de Dios. Pero, más a todos, lo que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Children of God. Children of God. So, una pregunta muy simple que puede preguntar a una persona es, Are you a child of God? ¿Eres un hijo o una hija de Dios? And, have you been born again? Ha nacido de nuevo. Have you been born again? Y si la persona dice sí, puede decir, ¿qué pasó? Puede explicarme cuál es el nacimiento de nuevo. What happened when you were born again? Can you explain to me what happened when you were born again? También, finalmente, salvación eterna. Eternal salvation. Tienes que memorizar 1 Juan 5, 12. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Es muy simple, es muy corto, pero muy importante. Que explica qué tiene la salvación. Qué tiene vida. Quién es cristiana. Wally? Sí, y podemos ver así como estaba diciendo Mar. O sea, ese es un verso bien clave en 1 Juan 5, 12, 13. Porque lo dice bien claro. O sea, todo aquel que no tiene el Hijo, no tiene vida. So, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. And he said, I write these things to you that believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life. Y eso es algo bien clave. Porque, por ejemplo, sabemos muchas personas que puedes hablar acerca de eso. Muchos de ellos te dicen, ah, o sea, dice que tal vez vamos a tener vida eterna. O tal vez es simbólico. No, pero sabemos que no. O sea, inmediatamente tú naces de nuevo. Tú tienes vida eterna desde ese momento. O sea, ¿cuándo tenemos la vida eterna? ¿Cuándo nos morimos? No, la tenemos en el momento que nacemos de nuevo para ya cuando partamos de este mundo. O el Señor venga por nosotros, sabemos que tenemos vida eterna. Y, por ejemplo, un verso también que estaba tocando, que está aquí abajo, ¿no? Es 2 Corintios 6, 2. O 2 Corintios 6, 2. Dice, Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Que sabemos muy bien que dice, miren ahora que es el tiempo favorable. Miren ahora que es el día de salvación. Esto para que todo el mundo entienda de que no es mañana. Porque no sabemos si vamos a llegar al mañana, si no es hoy. Perfecto, perfecto. Y, por favor, usa las dos folletas. Porque tenemos en español con los mismos versículos y las mismas palabras. Y puede usar el español y el inglés también para memorizar los versículos y entender más. Ok, so, Dios, como Wally ha dicho, Dios va a ayudarte para explicar el evangelio. No es una cosa natural, es sobrenatural. Es por el poder del Espíritu Santo que podemos explicar y evangelizar. Entonces, confía en el Espíritu Santo. Y, Wally, ¿tienes últimas palabras para concluir? Sí, y, por ejemplo, como estaba diciendo Mark también, o sea, Dios es el que te ayuda a compartir el evangelio. Simplemente tú decirle la oración de que sea él que hable a través de ti. Para que no tengas miedo de explicarle a la persona. Aún así, el idioma inglés no sea tu primer idioma. Eso no importa. Lo que importa es que tú puedas compartir el evangelio con personas cercanas a ti. De todas las formas posibles que puedas. Entonces, utilizar los dos posters para poder hacer referencia de uno al otro. Pero lo importante es eso. O sea, no dejar de compartir el evangelio porque debemos compartirlo en temporada y fuera de temporada. Y podemos ver ahora según lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Donde mucha gente necesita la verdadera esperanza. Si nosotros la tenemos, debemos salir allá afuera de una forma a otra. Ya sea, si no podemos salir, pues podemos hacer a través de videos, internet, y compartirlo con nuestras familias. Para que ellos entiendan el evangelio. No lo que ellos ven. No lo que ellos creen. Sino lo que dice la palabra según el evangelio bíblicamente. Y para eso estamos aquí para ayudarlos. Y esperamos que les sea de mucha bendición. Excelente. ¿Y tienes preguntas? Pofa, pregúntenos. También los folletos de la Biblia pueden recibir por libre, por gratis, en nuestro sitio de web. Y voy a poner un link. Y, Wally, ¿quieres decirles cómo pueden pintar los de la Biblia también? Sí. Entonces, pueden ir, por ejemplo, a la página de pleasetellmethetruth.org. Entonces, ahí van a poder ver los dos folletos. Van a poder ver el de inglés, el de español. Y ahí entonces van a poder imprimirlos para ya tenerlos, si caso, doblarlos. O tenerlos simplemente como una página. Y entonces, por ejemplo, también pueden ver cómo pueden hacer referencia de ambos versos y todo eso. Pero Mark va a poner un link debajo del video para que puedan referirse a ese link. Y de ahí siempre puedan buscar los dos folletos. Ambos. No agarren solamente uno. Agarren los dos para así tenerlos como referencia. Por supuesto. Pues, gracias por mirar. Y ojalámos que este video nos ayuda para evangelizar y testificar por nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego. Hasta luego. Así. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.